5, 4, 3, 2, caramels y bolitas, estamos en un miércoles de ajedrez electrónico y miren la vez pasada estuvimos hablando de una de las partidas de Spassky con la defensa siciliana variante cerrada, Spassky con blancas, que era un especialista, la verdad es que se ve que trabajó muy fuerte en esa línea y conocían mil secretos de la misma, es decir Spassky es un tipo fuera de serie, la verdad por ahí tengo un documento sobre sus partidas, quien le interese se lo mando, escríbame a mi correo, está en la descripción y la verdad vale la pena trabajar sobre las partidas de Spassky, Spassky entendía muy bien el ajedrez, tenía un estilo que le llamaban universal, es decir podía jugar cualquier cosa posicional, táctico vamos, bueno por algo era el campeón mundial, o sea por algo llegó a campeón mundial, no es ni gratuito ni fácil, entonces en parte un poco como homenaje al buen Spassky que es una persona mayor, ha hecho comentarios, lo entrevistaron hace poco, ha tenido algunos problemas de salud medio severos y creo que vive en Rusia ahora y comentaba, alguien le preguntó que si todavía veía a sus amigos después de tantos años y Spassky siempre ingenioso dijo los veo todos los días en sus partidas, es decir pues como decía el maestro Fide Sergio Negri de Argentina que una vez le pregunté que si seguía jugando al ajedrez y me dijo no ya no juego pero la pasión está intacta, así que ahí está bueno vamos a ver tres partidas de Spassky, dos muy cortitas y una tercera contra Fischer en el match de regreso de 1992 que se jugó en Yugoslavia y las primeras dos partidas van a ver a un Spassky monumental, es increíble que rápido saca ventaja, no se vea, se juega muy fuerte, miren la primera partida es de un torneo abierto contra David Hefner, no tengo por ahí el año, después lo busco, en la descripción voy a poner las partidas por quien le interese todos los datos al respecto, bueno la partida fue E4, C5 y caballo C3 de Spassky, Hefner lleva negras y E6 caballo de G a E2 que es una jugada un poco rara pero me imagino que quiere jugar D4 y este hombre Hefner juega D5, Spassky toma E por D5, E por D5 y D4 el negro juega caballo F6 y al fil a E3 y ahora el peor está siendo atacado y hay que defenderlo entonces jugó B6, pero B6 van a ver que es un error, Spassky juega caballo F4 y ahora la amenaza es jugar peón por peón, o sea D por C5 y después tomar el peón que va a estar atacado por 3 piezas y defendido por 2 entonces aquí el rival jugó C4 que parece una jugada que evita todo, quizás había que jugar peón por peón y ya y tratar de aguantar, no sé, al fil B7, no sé, hay otras ideas, ¿no? pero ¿por qué esa jugada es mala? cuando yo vi la partida dije, a ver, ¿y aquí qué jugamos? y me sorprendí un poco porque no esperaba la jugada de Spassky la jugada de Spassky fue, ya calcularon, busquen porque es muy interesante cómo juega Spassky acá bueno, aquí Spassky jugó al fil por C4 y dije, caray, ¿y esa? bueno, lo que pasa es que Spassky ha visto que después de peón por al fil dama F3 y se pierde aquí material, ¿no? tendría que jugar, no sé, al fil a B7 y después el caballo a D7 para evitar que le conviene la calidad, ¿no? entonces pierde un peón y no hay compensación entonces juega al fil por peón y el rival juega al fil por, perdón, al fil B4 y Spassky se quita al fil D3, caballo C6, en roque corto, al fil por C3, B por C3 y el negro tiene una posición bastante lamentable, ¿no? tiene peón menos, tiene menos desarrollo este, digo, en términos reales debe perder, jugó caballo A5, otra jugada muy rara porque no saca las piezas y le juegan caballo H5, Spassky luego luego al ataque, ¿no? ya se enroco, ya sacó sus piezas, solo le falta conectar las torres si amenaza caballo por G2, perdón, por G7, el otro jugó G6, también mala jugada y Spassky no duda y juega al fil G5 desde luego que ahora, si peón por caballo, dama F3 de nuevo, es muy fea, ¿no? y de hecho jugó peón por caballo, dama F3 y le jugaron al fil G4 pensando que, bueno, podría jugar quizás dama por caballo, dama por dama, al fil por, sacar la torre y bueno, a lo mejor tengo algo, pero Spassky va por más así juega dama F4 y amenaza al fil por caballo ganando la calidad o ganando una torre juega dama a B8 y acá yo creo, yo creo que aquí había muchas maneras de ganar, ¿no? aquí jugó dama por F6 y pues obviamente se perdió pieza no hay mate, no hay nada vean las piezas como están ya viene después un jaque y hasta sacrificios le están atacando la torre bueno, esto es un desastre entonces aquí se rindió el negro, ¿no? bueno, es una partida muy cortita de un torneo abierto donde ganó Spassky muy fácilmente y ahora vamos a ver una partida de Spassky contra Beikert Gunther Beikert no sé en qué torneo al rato les digo vean en la descripción ahí vienen todas las fechas viene todo al respecto y vamos a ver otra vez una cilina cerrada por Spassky E4, C5 y caballo C3 caballo C6 G3 esto es más tradicional G6 alfil G2 alfil G7 T3 D6 y F4 eso se juega, ¿no? y ahora yo he encontrado que después de caballo F6 con la idea de meter un alfil en G4 la jugada que hay que hacer es H3 porque si es molesto la clavada muchas veces y después si no si no la evito me van a jugar alfil G4 me van a comer el caballo de acá y van a meter un caballo en D4 que es incómodo, ¿no? entonces normalmente se juega H3 pero aquí jugo E6 y E6 ya no no necesito jugar H3 porque ya no hay la amenaza de la clavada del caballo entonces juega el caballo F3 caballo de G, A, E7 en roque corto en roque corto muy tradicional y acá hay muchas jugadas una es alfil D3 otra es dama dama D2 ¿sí? y pero Spassky aquí juega alfil D2 B6 y dama E1 que en su momento fue novedad, ¿no? esa no se había hecho y Spassky parece que ya tiene un plan, ¿no? quiere jugar G4 quizás dama G4 o F5 directo y se pone la cosa buena, ¿no? normalmente en la en la siciliana cerrada las blancas intentan jugar un F5 en algún momento de la partida con presión, ¿no? yo le he jugado el F5 jugando G4 caballo E2 caballo G3 y F5 no son muchos tiempos pero a veces en la cerrada la cuestión de los tiempos no es tan importante como en otras aperturas más abiertas ¿no? bueno aquí jugó alfil B7 y le jugaron G4 muy bien Spassky ahí va, ¿no? ya quiere jugar F5 probablemente y el rival juega F5 antes de que le jueguen F5 eso es más o menos como yo diría que el pues como el antídoto ante el F5 que ya se veía venir, ¿no? Spassky juega E por F5 E por F5 y caballo G5 con la amenaza de caballo E6 o peor tantito también hay dama hack dama hack en E6 el rey se quita caballo hack y se tira la calidad ¿no? en cualquiera de los dos casos se amenaza la calidad dama a D7 para evitar eso y le juegan yo no sé el problema es que quizás aquí hay que jugar alfil C8 para evitar que el caballo se meta que la dama se meta pero no estoy tan seguro porque después de caballo D5 a caballo por caballo alfil por caballo hack y este se pierde entonces jugó dama D7 y le jugaron dama E6 hack hay que comer dama por E6 caballo por E6 ataca la torre torre F7 y yo hubiera esperado que aquí jugara caballo por alfil directamente el blanco parecía como la lógica pero Spassky quiere más ¿no? y juega caballo B5 y caballo B5 ahora amenaza el peón de D6 que no se puede defender con la torre porque está este caballo por eso mejor no comer ¿no? aguantar y el negro no tiene ni siquiera alfil hack que por caballo por ¿no? entonces aquí le jugaron caballo a D8 prácticamente este un truquillo para tratar de defender con la idea de que si alfil por alfil alfil por B7 caballo por B7 y todo está defendido aunque ya el blanco parece que tiene ventaja ¿no? simplemente si cambia caballo por alfil en algún momento pues este la situación de las casillas negras va a ser bastante triste para el bando negro ¿no? entonces jugó caballo por G7 alfil por G2 rey por G2 torre por por G7 y alfil a C3 Spassky no se apresura no tiene no tiene necesidad de apresurarse le gana un tiempo le ataca la torre amenazando la calidad y el tipo jugó caballo a D5 como otro buscando un truco con el posible hack acá pero Spassky les digo Spassky calculaba muy bien porque miren la que hace juega alfil por G7 caballo E3 hack rey se quita G1 caballo por F1 y el alfil se va alfil a C3 el caballo se tiene que ir si no se pierde pieza única casilla para irse torre E1 y ahora la última pieza juega el rival juega caballo por G4 y Spassky juega torre a E8 hack única rey F7 y caballo por D6 hack mate increíble mate porque no se puede quitar acá ni acá por el alfil ni acá ni la torre por la torre y está en jaque y no se puede comer el caballo digo la torre y se acabó un final bastante sorprendente de Spassky que calculó hasta el final el mate muy bien muy muy bonita partida pero ahora ahora lo que quiero mostrarles es la partida 25 del match entre Spassky y Fischer que se jugó en Yugoslavia en el 92 en este famoso match por el campeonato del mundo la revancha que se yo este Fischer se sentía campeón del mundo siempre dijo que él era el campeón mundial y y juega contra Spassky o sea por 5 millones de dólares una cosa así no se la historia cuenta que parece ser que el banquero yugoslavo no se si no les pagó siguió con el dinero o si les pagó una parte algo pasó ahí muy raro con el dinero de ese match pero bueno y Fischer jugó en Yugoslavia a pesar del castigo que le quiso imponer el departamento de estado norteamericano que le impedía jugar porque Estados Unidos tenía problemas con Yugoslavia en ese momento y le mandó una carta a Fischer diciendo que no podía jugar en ese país y Fischer recibió la carta y en una conferencia de prensa escupió sobre la carta que le mandó este los Estados Unidos y con eso se ganó la enemistad del gobierno particularmente de Bush me parece y eventualmente lo manda este en un viaje que hizo Fischer a Japón porque tenía una no sé si novia o esposa japonesa que era la presidenta de la Federación Japonesa de Ajedrez me parece lo detuvieron le confiscaron su pasaporte y lo metieron preso la idea era deportarlo a los Estados Unidos para que ahí lo juzgaran y si lo hubieran juzgado en Estados Unidos probablemente lo hubieran metido preso 10 años eso es lo que más o menos se calculaba que iba a pasar pero los islandeses donde Fischer había jugado a cambiar todo el mundo en el 72 y que había hecho buenos amigos con esa gente hicieron una misión de rescate a Fischer al Japón y por cuestiones humanitarias y por los buenos deberes de los islandeses lo convirtieron en ciudadano islandés y se lo llevaron a Islandia a Reykjavik donde pasó sus últimos años Fischer era un tipo muy muy especial él tenía algunos problemas de salud en particular tenía un problema con los riñones una cosa tenía alguna enfermedad renal pero él no se cuidaba ni veía a los médicos no creía en ellos y quizás si él se hubiera tratado hubiera vivido por lo menos 10 años más pero pues no quiso ser tratado por médicos y eventualmente falleció en Reykjavik y bueno pues este con 64 años apenas la verdad muy triste su final pero bueno era Fischer y se quedaron sus partidas van a ver esta partida donde Fischer juega con blancas contra Spassky es la partida 25 de ese match del 92 donde Fischer le juega una cerrada Spassky Casparo comentó alguna vez sobre el match Fischer-Spassky del 92 y el comentario de Casparo fue algo así como bueno si son jugadores muy fuertes pero se les ve un poco oxidados por el tiempo que puede ser o sea finalmente los años no pasan en balde pero van a ver que partida le jugó Fischer E4 C5 y caballo C3 Fischer le juega a Spassky su especialidad que es la Sicilia encerrada caballo C6 caballo de G a E2 D6 para que vean como se juega no como Hepster que jugó E6 y D5 muy rápido y le juegan D4 C por D4 caballo por D4 E6 al fila E3 caballo F6 dama D2 al fila E7 F3 bueno esto ya parece una Siciliana muy normal donde el blanco está bien A6 ya es una Siciliana normal pero la parte es bonita en roque largo y en roque corto y Fischer juega G4 luego ahí va la mala actitud para tratar de ganarle al rival lo antes posible le quiere plantear un fuerte ataque y juega caballo por D4 al fil por D4 B5 y bueno Spassky está jugando como se juegan estas líneas el negro intenta en la Siciliana jugar en el flanco dama y el blanco jugará tratando de atacar al flanco rey Fischer juega G5 caballo D7 y H4 bueno ahí va la avalanche peones se empieza a lanzar fíjense como Fischer tiene un alfil y ya viene con los peones va a sacar su alfil quizás acá y después va a poner la otra torre y todo contra el rey vamos a ver quien llega primero este juega B4 y le juegan caballo A4 bueno Spassky juega alfil B7 y Fischer juega caballo B6 una jugada muy simpática porque desde luego que quizás dama por peón directa por torre B8 con la idea de sacar el alfil atacando a la dama pero Spassky juega caballo B6 y Spassky juega torre B8 si caballo por B6 simplemente dama por B4 toco el caballo de B6 y toco indirectamente el alfil de B7 no se puede defender ambas entonces jugó torre B8 y le jugaron caballo por D7 dama por D7 y rey B1 esta es una típica jugada de profilaxis se defiende ante cualquier posible amenaza y ya con el rey en B1 ya no hay una problemática tan seria este juega gama C7 alfil D3 alfil C8 y H5 bueno Fischer ahí va el viejo Fischer empieza a hacer de las suyas probablemente va a jugar F4 quizás hasta F5 torre de D a G1 y con las dos torres en las columnas se va a lanzar contra el rey y creo que el ataque del negro tiene que esperar mucho Spassky sabe además que no puede debilitar fácilmente por ejemplo con G6 porque simplemente peón por peón y dama H2 y te están matando muy rapidito entonces jugó E5 tratando de cerrarle líneas alfil E3 alfil E6 y torre de D a G1 y bueno ahora sí a ver quién llega primero A5 bueno el problema es que quizás si jugaba D5 hay peón por peón alfil por peón y alfil por peón jaque y dama por alfil y la costa muy fea entonces jugó A5 pero Fischer jugó G6 ya de una vez le jugaron alfil F6 tomó G por H7 y jugó Rey H8 y Fischer entonces juega alfil G5 bueno ya le amenaza alfil por alfil es fea y le jugaron Dama E7 torre G3 para jugar torre de H a G1 alfil por G4 perdón G5 torre por G5 dama F6 y torre de H a G1 y ahora le amenazan torre torre por peón es una amenaza y Spassky debe haber calculado aquí dama por F3 pero ya no está cómodo torre por G7 esta posición está medio cayéndose a pedazos Spassky regresa con la dama F6 y le juegan H6 y ahora que jugar jugó A4 intentando ahora el ataque pero va a llegar tarde le juegan B3 toma A por B3 A por B3 y no hay ataque no llega a tiempo las piezas negras están mal puestas para un ataque jugó torre de F a D8 y le jugaron dama G2 y bueno ya aquí la amenaza se está poniendo muy fea jugó torre a F8 y Fischer remata de la siguiente manera vamos a ver cómo jugarían acá a ver si torre G8 jaque torre por torre dama por torre torre por y peón por mate la amenaza es torre 8 entonces a torre hay que jugar rey H7 es única miren cómo gana Fischer torre G8 rey por H7 torre D8 a G7 rey H8 y H7 y por qué y por qué esto gana porque ahora la amenaza es otra vez torre G8 jaque y si rey por torre mate bueno mate en pocas así que aquí abandonó Spassky la partida no es jugada no sé voy a hacer cualquier jugada nada más por hacer alguna jugada simplemente jaque no se puede torre por torre por dama por torre por y mate entonces tiene que jugar rey por y ahora torre acá jaque pues hay que ponerle alfil torre por hay que ponerle a dama y eso es mate además bueno pues esa fue este la partida Spassky y Fischer donde Fischer sorprende un poquito a Spassky queriendo le jugar una cerrada después se volvió una abierta pero interesante partida yo no veo tan tan oxidado a Fischer en estas partidas pero bueno lo que yo opine contra lo que opina Kasparov en ajedrez pues no hay no hay mucha este no hay mucha discusión de quien tiene la razón no bueno bueno aquí la dejamos este gracias nos vemos la próxima